Grabamos, entonces se ve cuando se hace recupero, contesta en el campo virtual, en el fórum o en caso de hacer un doodle con los varios lugares libres que son acá para ver cuándo hacer las clases. Puede ser, no tenemos tres clases que recuperar, le digo la idea, visto que se ha empezado un poco un problema este curso, no es una sorpresa, este curso es un curso complicado, después lo veremos también por qué. Y viendo como era antes con las varias pruebas, estoy viendo a la hora de cambiar un poco, la idea ahora de hacer tres pruebas da 20% y al final un oral que tiene el 35%, tareas con un 5% del porcentaje. Más o menos la idea ahí está, tengo que ver, afinar ahora un poco las cosas. Diciamo, el método Monibidi, la prueba será su concepto un poco más específico, ver algunos teoremas, algo así. Y el oral simplemente porque efectivamente es un curso bastante colectivo. Como lo veremos, el argumento cobre varias partes para poder comprender cómo funciona una estrella. En ese sentido, una enorme esfera de gas de un 10 a las 30 kilogramos de fluido. Como funciona, de consecuencia, para una discusión mejor, viene mejor, sale, lograr hacer la pregunta para ver todo en conjuntos, la parte de física, modelación, la parte de evolución y de la atmósfera para conectarse mejor. Obviamente, en el oral no es que se vamos a ver algunas cosas tanto en los detalles, en lo específico, como las fórmulas, pero más es un concepto generico, comprender la fórmula como si cuentan los varios argumentos para comprender el funcionamiento de una estrella. Más o menos la primera prueba debería ser entre la primera y la segunda semana de octubre. La segunda prueba probablemente será la segunda, tercera, probablemente tendrá que moverse un poco más allá de noviembre porque no me parece que después de la semana de octubre se pueden hacer pruebas, que desde un punto de vista no es tan lindo, llegar y regresar después de una semana con la prueba. Y después, visto que está un semestre un poco corto porque no son 17 semanas, pero son 15. y aprovechando que hay exactamente una semana después de la clase para evaluación o algo así, la tercera prueba entra probablemente el lunes 12 de diciembre, que es el... Pero veremos, porque tanto no hay más horario, y después lo orales ad libitum, hasta que no pasan. Además, haciendo la prueba un poco más... Acá lamentablemente no hay ejercicios. Son más ejercicios que la tarea que veremos de conceptos. No es, uh, calculamos esto, hay poco. Es un curso teórico. De hecho, esto es el, con la en maiuscola, curso de astrofísica. El fin de este curso es usar la física para estudiar cómo funciona en estrellas. De hecho, de otra parte hay anche su curso llamado astrofísica teórica, porque se basa en la teoría. De ejercicio cálculo, tipo, no es como mecánica newtoniana, se calcula el movimiento o algo así, entonces hay, hay pocos. La, eh, la fórmula se pone dentro para hacer un modelo, para ver cuál es la estructura, cómo es el, a tener una fórmula para comprender cómo es la estructura de unas estrellas. No tanto para hacer el cálculo, también porque a veces no se puede literalmente hacer un cálculo, resolverlo. Y de consecuencia, mucho de lo, eh, la modelación se basa en, eh, cálculo numérico. Ah, y se separa la estrella en varios cascarones, y se calcula numericamente los varios valores en la fórmula, y se conecta internamente para ver una solución continua. Pero no es una solución analítica, es una solución numérica, fácilmente. Lo veré, va a ser, alguien probablemente ya lo ha hecho, es un curso pesado, no hay, eh, salvación, es así de su característica, siempre lo hubo, y el fin es usar literalmente toda la física. No pienso que no hay rama de la física que no vamos a ver. Literalmente cobramos casi todo. Visto que, aunque en el que he estado, una cosa era, la pregunta será un claro, el dato de aprendizaje, vale, el dato de aprendizaje de estos cursos son bastante genéricos, porque, que son aplicar la ley de física para modelar la estructura de una estrella, de su atmósfera, aplicar leyes de física para estimar la acción en masa, luminosidad, energía, tiempo, vitales de estrellas, explicar el proceso de formulación, evolución de una estrella, por su diferente rango de masa y construcción interna. Relación de los parámetros observacionales de estrellas con la estrategia física. Esencialmente es, relaciones observacionales quiere decir luminosidad en caso de color, temperatura de la superficie. Esplicar el proceso a base de la realidad general. Esto es un poco el dato de aprendizaje más claro, más específico, porque es la parte. En la área temática, lo que queremos ver, vamos a ver tanta, tanta física, tanta matemática, tantas formulas. Se pongan el alma en paz, porque hay tantas fórmulas. Y vamos a ver un poco de todo, porque vamos a ver el equilibrio termodinámico, térmico, hidrostático, ecuación en continuidad, de la energía, de la evolución química, del teorema del virial, escala de tiempo, caída libre, expansión nuclear, y que vino el Mutz, porque cada uno depende, esto es, digamos, la base, tenemos la ecuación física básica, las estrellas en equilibrio, porque está allá, vive, el sol claramente en equilibrio, sino que esto no es en equilibrio, no se queda parado, se mueve hacia el, o colapsa, o se expande, o encuentran una situación de equilibrio. Después, siendo que bastante aislado, va al teorema del virial, como vamos a ver, escala de tiempo, interesante, porque caída libre, es cuando hay un objeto en colapso, entonces, comprender, cuanto es el tiempo, necesario, para un objeto, para colapsar, o para, expandirse, quiere decir, el tiempo necesario, pero no la depresión, para propagarse, y hacer, expandir el objeto, nuclear, que se entiende, Kevin, el nuclear, son, debido, a la vida, de una estrella, La primera es la calculadora de Kelvin Helmuth, Kelvin, Lord Kelvin, porque a veces se pensaba que el sol quemaba algo, o estaba, más que todo, contraéndose gravitacionalmente. Y de consecuencia, Kelvin Helmuth me dice, ¿para cuánto tiempo una estrella puede emitir la luminosidad que nosotros observamos? Simplemente contraéndose. ¿A qué nos necesita? Uno va a ver que el sol, de consecuencia, no puede ser que esté produciendo energía por contracción, porque es bastante chico. Pero, como lo veremos, esto es el tiempo característico más adelante de cuando una estrella se forma. Cuando comienza una estrella se forma, no es una estrella, como veremos, la definición de una estrella. Toda la energía por contracción gravitacional, de consecuencia, el tiempo de caminar me dice cuánto tiempo pasa en la fase de la estrella. Nuclear es, en vez, yo veo cuánta energía produce personas nucleares en estrellas, veo cuánto, la masa que puede transformar, y me da el resultado, en consecuencia, cuánto tiempo sobrevivir produciendo la primera parte de la energía nucleares, que es la de la hidrógeno. Calculado esto, lo que me da, en consecuencia, es lo que me da el tiempo de vida normal de una estrella. Como veremos, cuando una estrella, el tiempo que pasa quemando el hidrógeno en el centro, es prácticamente el 90% de la vida, de consecuencia, este tipo de tiempo es lo que me dice principalmente cuánto vive una estrella. Y como lo vemos, tiene varias dependencias con la masa, con el radio hacia delante, y de consecuencia, lo podremos anche comprender y ver la capacidad de sobrevivir en la estrella en varias situaciones. La caída libre, la expansión, en vez, es en el tiempo característico para instabilidades, que en el caso es, por ejemplo, estrellas variables, pulsantes. Primo, después, ética de Martin Bolton, Fremi Dirac, Bose-Einstein, cuestión de estado en gas perfecto monatómico, peso emocional, declaración parcial y total, procesos geopáticos. Es un poco menos. Transporte de energía e instabilidad, en realidad, porque es un poco todo. Proceso de transporte radiativo, ¿qué cosa es el transporte radiativo? La opacidad de Roseland, la opacidad que el material puede darme con la radiación. Transporte de conducción, de neutrinos, estabilidad térmica y dinámica. ¿Cosa entra en estabilidad térmica y dinámica con el transporte de energía? Porque dependiendo de cuánto el transporte de energía es bueno, me permite tener una testa térmica. Si el transporte es pésimo, el centro se calda, entra sempre más, porque si la posizione de energía nuclear, la superficie se enfría. Y tengo un fuerte gradiente. Por consecuencia, más es el gradiente, más me sale de la estabilidad. De hecho, lo que queremos ver es el transporte del transporte de convectivo, que se pasa exactamente cuando hay instabilidad térmica. El transporte de convectivo es una instabilidad dinámica, porque hay masa. Entonces, comprenderemos por qué, cuando yo caliento el agua, esta hierve y se mueve. Presión de radiación, cómo va la ionización y lo que es la estabilidad secular. En el transporte radiactivo, un mínimo de teoría de mixing lens. No tanto, porque es bastante complicada y también no es perfectamente clara en los detalles. Pero, digamos, comprender la base, por qué se llama la teoría de la mixing lens. Veremos las relaciones nucleares. En parte, solo veremos en el medio, porque veremos el transporte radiactivo, después veremos la estabilidad nuclear y después la estabilidad térmica. Ley de conservaciones, defeta de masa en energía potencial nuclear. Velocidad de la reacción, sección eficaz o cross-section. La ventana de Gamow, coser. El efecto de las resonancias. El efecto pantalla electrónico. La catena PP, protón de protón. Los ciclos Cien, Cien-Neo. La quema del ciclo neón-sodio, magnesio-aluminio. La quema del litio. La quema del helio, del carbonio, oxígeno, neón, silicio. Hasta el procesamiento del hierro. Y veremos que el fenómeno del hierro es un poco particular, porque la temperatura es tal que va perfectamente en equilibrio. De consecuencia, es muy fácil calcular exactamente cuál es la situación cuando se está produciendo hierro. Captura electrónica, producción de párritas, neutrinos. Y, ah, falta que esté escrito. Efectivamente, son los procesos R y S. Para comprender cómo se producen. Porque nuestra infusión produce hasta hierro. Acá, después de lo linko, que es simpático, que es tipo una broma, un chiste, que el peso precisamente en Estados Unidos tiene un problema, porque le están robando montones del filtro que hay en el auto final del gas exhausto para, para mitad catalítica, no recuerdo exactamente en español, pero la parte que me modifica los gases malos, más tóxicos, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, algo así, en gas menos problemáticos. Y esto es para un material que se usa, que es muy raro, entonces es muy gustoso, y se lo roban por esto. Y la razón es culpa de las telas de neutrones, porque se produce muy poco. Y veremos cómo es que se producen los varios elementos. Después veremos modelos, varias ecuaciones, todas las ecuaciones que tenemos, el teorema de Boeck-Russell, que nos permite de, de consecuencia, poder definir una estrella simplemente por su masa, y composición química. Veremos otras evolutivas, veremos los politropos, masa de Centra Secker, modelo de Andington, que es un modelo base, con los politropos para, cómo varía la característica dentro de una estrella, con la luminosidad de Andington y la ecuación cuadratica de Andington. Esto es la primera unidad. Hay muchas cosas, lamentablemente, pero son todas innecesarias. Dicho, en la relación, veremos también un poco en la cuestión de estado, porque esta es cuántica, algún concepto de cuántica. No vamos a hacer cálculos, porque tanto no es que vamos a hacer tantos cálculos. Y después, habrá evolución estelar, la relación de homología, que simplemente nos permite encontrar una solución, transformar esa solución, para otros varios modelos. Entonces, nos hacemos un modelo para el Sol, y después nos permite de trasladar a estrellas de masas diferentes, con simples relaciones dentro de varias propiedades físicas. La evolución del plano de densidad-temperatura, la secuencia principal a la edad cero, y la secuencia del helio. Formación estelar, desde el número moleculares, hasta la fase T-proto-estella, en la secuencia de la línea de Yashi. Que es la línea de Yashi. Evolución estelar, podemos ver toda la evolución de una estrella en las varias fases. Veremos estrellas variables, porque principalmente se forma una estrella, diventa variable. Principalmente, no veremos todas, el tipo de estrella de variables, porque hay montones. Bueno, nos concentraremos precisamente en algunas más características, también históricamente, que son la RRIR y el Cepheides, que son comportamientos, al principio es lo mismo, que son debido a posiciones, al problema conectado con la opacidad, con el fator gamma, el famoso, quello del proceso diabático, y el épsilon, que veremos la cuantidad de energía producida. La franquizabilidad, y algunos tipos de estrellas, y esta principalmente, porque tienen una famosa relación entre su periodo y su luminosidad. después veremos atmósferas estelares, más que todo, procesos radioativos, ver cómo se produce el espectro, la característica, formación de líneas, en emisión, en absorción, hablando de estrellas, pero en realidad, muchas de estas cosas, son, en general, de hecho, veremos ver las varias características, de lo que es suficiente de Einstein, y hacia adelante. Y si uno, quiere entretenerse, con varios estudios de físicas, de atmósfera, o estudios, por ejemplo, muchos de estos, de conceptos, son utilizados, para gente que, por ejemplo, mide la contaminación del aire, utilizando la línea, de los elementos que se observa, que se quiere ver, y de, no es, es un concepto, especialmente para la, la, la toncera, de las estrellas, ma, al final, la base, sobre cómo funciona, un espectro, una radiación, es igual para todos, todos, o varios casos. Oh, como pueden ver, el programa, no es chiquitito, es mucho, y son, todos, conectados con fórmulas, lamentablemente. No es que hay, ya esto, no es que podemos, no es que podemos salvarnos, tanto. ok, ok. ¿Hay alguna preguntas? ¿Cuál de los libros como que vamos a empezar a seguir así? Ah, sí. Porque hay la biografía principalmente es, vamos a seguir para la parte de primera, segunda la Dina Prialnik Introduction de Theorios de la Extraction and Evolution que le voy a pasar porque hay en red un... ¿Puedo copiarlo? 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 una parte se apoya al ruten el philips está principalmente porque en ese sentido poner tres existe en mi biblioteca principalmente para parte de física primera y segunda unidad va a ser esta por la parte de la tercera esta acá hay algunas cosas de velocidad complementaria y kipena y muy bueno pero es profundo explica muy bien de un punto de vista de todo lo que uno quiere saber pero todo dentro de todo el punto de vista la biblia de la astrofísica teórica de la estructura estelar de la evolución puedo pasarle me parece que tengo un pdf ma el por qué de comprarlo en poco caro generalmente lo tienen solo teóricos o que trabaja específicamente en esto esto de la langer se la núcleosíntesis es un buen que explica en los varios detalles la núcleosíntesis en general desde la cosmológica hasta que la de la van mucho más de los detalles pero no es tan necesario y el catalán les voy a pasar la parte más que interesante es un buen libro también tiene una buena parte que en la hace un buen resumen caso de evolución estelar pero no es exactamente a parte que no es disponible en biblioteca no sé si lo tengo en pdf la parte que es la parte que es la mente utilizaremos para la isla esta parte de en caso puedo pasar las canciones o con una de la teoría a que lo que explico ya va a ser más que suficiente no lo puedo sacar pero en caso le puedo pasar hay un texto de vice que es un poco un resumen pero de consecuencia siendo un resumen uno tiene que comprender un momento antes de leerlo porque a veces no van tanto en los detalles esto es ya en el campo virtual de consecuencias esto es el ases lo que no tener para el sitio y lo otro esto tecnicamente no es muy legal que sea disponible pero para un estudiante honestamente es justificable un punto que esto de un punto de vista es un curso bastante particular porque es astrofísica pero acá a mí no me interesa la astronomía para que este curso no funciona porque veremos muchas cosas que entran en muchas varias partes por ejemplo nosotros para comprender cómo funciona el centro de una estrella evolucionada qué disposición es cómo funciona la nana blanca que es una estrella degenerada donde hay electrones que son en tanto punto de generación parcial o total de electrones un gas de Fermi la característica del gas de Fermi es la base si uno quiere estudiarse los metales si ustedes toman a su alrededor dos objetos tipo un libro algo de papel el objeto metálico se lo toman mano notarán que el objeto metálico se siente más frío a un punto de vista que el otro objeto más están allá de la sala ellos más deberían estar en equilibrio térmico con la sala de consecuencia ver ambos a la misma temperatura porque un objeto lo siento más frío tiene idea si el otro objeto tiene la misma temperatura pero un objeto lo siento más frío ¿por qué? ¿por qué? entonces siento la pérdida porque principalmente la sensación de calor de frío es por que estamos adquiriendo calor del objeto se lo siento cálido o se lo siento frío porque le estamos cediendo energía cediendo calor la razón la razón por qué es tan bueno es porque los metales son particulares los átomos pierden fácilmente los electrones más externos que van en lo que se llama el valor de niveles de conducción de valencia ese centro de conducción es de en práctica tenemos un retículo pestilino de átomos sumergido en un gas de electrones libres que se mueven que pueden moverse siendo que tenemos muchos electrones en poco espacio los electrones se encuentran en quello que se llama un gas de género de electrones de hecho es quello que se llama el free electron model de los metales un metal es un ejemplo de un gas de género de electrones de consecuencia como lo veremos debido a la alta densidad van en de generación vemos la característica y un gas de género de electrones tiene una una conducción extremamente elevada porque los electrones se mueven mucho más rápidos de lo que deberían hacer normalmente de consecuencia logran transmitir a transportar con lo que se desea calor o electricidad de mucha manera rápida que la la normalidad de consecuencia no es solo estrellas todos estos conceptos entran en los varios porque de hecho hasta más o menos un siglo al comienzo 1900 era solo un modelo más simple que era quello de los datos de el sistema a bandas de conducción a bandas después cuando se encontró la cuántica entonces con la dispersión de Fermi de Irak se introducó y finalmente se pudo complementar y ahora es mucho más claro mucho más preciso el efecto y de hecho por ejemplo el aluminio tiene una densidad de 28 por metro cubo no exactamente una pequeña cantidad y de consecuencia le causa que los electrones se encuentran en un estado de género porque una densidad alta nos causa este tipo de situación ok además así los estudios de una atmósfera estelare nos permite también de analizar cosas muy particulares esto por ejemplo es como varía la característica con la altura tenemos la esta debe ser la densidad si es la temperatura del gas cerca de la superficie del sol la densidad va muy baja y acá son varios intervalos cuáles son estos son la densidad que nosotros logramos obtener por ejemplo a la densidad de nuestra atmósfera a 50 kilómetros y esto es digamos poco abajo de la fotosfera como podemos ver que es donde se forma los espectros del sol que nosotros vemos la densidad del gas es la misma de nuestra atmósfera a 50 kilómetros que muy 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 baja mas si son los límites de que son más o menos cercanías de los en laboratorio para el vacío en la parte de corona no logramos tener gas a los límites de que es posible hacer un experimento en la tierra como gas muy baja densidad técnicamente lo consideramos vacío pero la estos nosotros acá podemos observando el sol podemos ver características de líneas del gas a muy baja densidad al límite de lo que se logra poder hacer en un laboratorio de consecuencia a veces observar estrellas sirve también para observar estrellas físicas que son más allá de lo que se podría en un laboratorio antes de comenzar es necesario hacer un poco de un glosario para comprendernos un poco mejor lo que hablar porque hay varias definiciones varias maneras para decir la misma cosa o palabras que a veces van a definir dos conceptos un poco diferentes uno de base también hay principalmente dos sistemas que se utilizan uno sistema internacional classico que lo normal que por ley metro kilogramos segundo chau que es lo que realmente se encuentra fácilmente en el clásico curso de física 1 y así adelante en física teórica fácilmente principalmente en el fluidos de construcción en estrellas porque al final una estrella nada más que una enorme esfera de fluido se utiliza el sistema GGS centímetro gramo por segundo y energía inerga esto también de un punto de vista simplifica porque la densidad por ejemplo del agua en GGS es de un gramo por centímetro cúbico es bastante fácil ponerse como referencia y muchas veces debemos ver muchos de los fácilmente datos que voy a pasar serán en GGS porque la Prialnik reporta fácilmente en sí pero obviamente en la literatura generalmente se usa el CGS aunque no es que oficial porque en teoría se debe usar el sistema internacional 20 metros kilogramos segundo pero es bastante más utilizado por tradición para var característica uno algo que recordase tenemos la intensidad que es la intensidad hay dos maneras de definirla y son dos cosas diferentes una intensidad de energía irradiada en la potencia per unidad de área de consecuencia una potencia dividida en una superficie que puede ser de consecuencia Joule por segundo por metro cuadro o Erg por segundo por centímetro cuadro el otro con intensidad puede ser el poter la potencia irradiada para unidad de ángulo solido de consecuencia Watt por este radiante como podemos ver no es exactamente la misma cosa porque uno es un flujo por unidad de tiempo y el otro es simplemente por una potencia por ángulo sólido la luminosidad se va a entender como toda la energía emitida por unidad de tiempo que consigue una potencia Joule por segundo o Erg por segundo la potencia es una energía por unidad de tiempo que es chiamo misma unità de medida que la luminosidad pero el concepto un poco diferente la potencia es un más generico mentre luminosidad es un energía emitida generalmente si intende sempre por radiación flujo el flujo a varias se refiere a flujo en varios contextos puede ser un efecto que parece pasar o moverse attraverso una superficie que sea real o abstrata transporto, el vector del flujo o el cálculo que en el sentido de integrar su superficie. A veces considero que el flujo, digamos, es una cierta cantidad que yo tengo que está pasando. Entonces, como decía, el flujo de la radiación del sol a la tierra o a nivel del mar, de consecuencia yo tengo una cierta cantidad, o literalmente el flujo que me entra, que me pasa por una cierta superficie definida, de consecuencia es un cálculo sobre esta cantidad sobre la superficie. De consecuencia, en realidad, siendo que una energía por área calculada en la superficie, al final es una energía. Esto lo aviso porque lamentablemente, muchas veces en el concepto se habla del flujo, sea como la cantidad de área que se transporta, sea la energía que se pasa por una cierta área, y de consecuencia hay diferentes conceptos conectados, pero lamentablemente puede causar un poco de confusión. El camino libre medio, el famoso mean free path, que es la distancia media, típica, que una partícula, que se mueve obviamente, percurre, pasa entre dos interacciones, impacto, pero también interacciones, una siguiente a la otra. Interacciones que cambian la dirección, en el sentido, yo tengo una partícula que se mueve, interactúa con otra, y hacia adelante. Si tiene interacciones que cambian la dirección, pero no le cambian nada y continúan libre, no entra en el libre camino medio. La libre camino medio es, yo considero todos estos segmentos de movimiento, más o menos, segmentos, más o menos, y hago la media su largo, y de consecuencia obtengo lo que es el libre camino medio. De consecuencia, me da una idea que es el punto de dirección de energía, otros parámetros, y a ver un cambio, me da una idea del largo dentro del cual la partícula de interacciones, de consecuencia puede haber un cambio, una, si considero una dimensión, un largo que es mayor del libre camino medio, quiere decir que las partículas interactúan bastantes, y habrá una cierta consideración. Si en vez considero un largo que es inferior, quiere decir que la partícula, puedo observar que no interactúa con nada. De consecuencia, me cambia la consideración, porque si yo, por ejemplo, cuando veremos, quiero considerar un equilibrio termodinámico, por ejemplo, allá es importante que el libre camino medio sea más chico que en general la varia, eso porque no me permite tener un equilibrio, por ejemplo, estatístico, de la varia energía entre las varias partículas. O, si el libre camino es bastante machico respecto al gradiente de algo, entonces quiere decir que la partícula no ve el gradiente, porque cada vez que interactúan, entonces hay un reset de su característica, y el gradiente, con la partícula física, no ha cambiado en particularidad. Acá hay algunos valores típicos, la masa solar, que es más o menos 4 por 10 a la 26 Watt, o el mismo valor, 10 a la 33 Watt, y ergue por segundo a la menos 1. La masa solar, que es más o menos 2 por 10 a la 30 kg en kilogramos, o más o menos 2 por 10 a la 33 gramos. Que acá hay una cosa linda del GGS, porque si vamos a ver la luminosidad de masa, como pueden ver, exponente a esta parte es lo mismo, entonces me sale un 4 dividido 2, entonces más o menos son 2 Ergue por segundo por gramo. La radio solar, que es más o menos 700.000 kilómetros, o 7 por 10 a la 10 centímetros. Ah, el volumen. El volumen 1.4 por 10 a la 33 centímetros. La temperatura efectiva solar es más o menos 5,777 Kelvin. Algún concepto, diferencia entre intra e inter, intra e entre, pero dentro, entre las partes, intra acúmulo, por ejemplo, inter, entre objetos enteros, interestelar, el medio interestelar, el medio que está entre las varias estrellas. Una, algo que sea intrastelar, quiere decir que está al interno de una estrella, interno a la parte de las varias estrellas. Y, para concluir, las estrellas. ¿Qué es una estrella? Una estrella, como podemos ver, es un objeto en autogravitación, en equilibrio hidrostático, de consecuencia, de forma bastante esférica, principalmente. ¿Cuándo se definice que son estrellas? Cuando la suya luminosidad, principalmente, es producida por las relaciones nucleares internas. Y una nana blanca, como veremos, técnicamente no es en estrellas, porque la suya energía es simplemente de calor, que conduce, emite, se mantiene, tiene una gran cantidad de calor y pierde energía en esta manera. Se enfría y emite. No tiene razones nucleares, de consecuencia, no en estrellas. Una protostella no es una estrella porque no produce energía nuclear, o las reacciones, como veremos, son mínimas y no son suficientes para producir la mayor parte de la luminosidad que se ve, que emite en la superficie. Por ejemplo, la nana bruna, la nana café, que son estrellas. Objetos que no lograron ser estrellas, planetas vagantes, emiten energía, pero no emiten por razones nucleares, o no son relevantes, de consecuencia, no son estrellas. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, profesor. Diciamo, esto es un poco, porque hablaremos bastante de densidad, de luminosidad, de flujo, de camino libre medio, y de consecuencia es necesaria. Esto porque toda la estrella seguramente se usa como referencia al sol. Uno, porque es muy fácil. Segundo, porque efectivamente la luminosidad del sol es una buena, si hay una luminosidad media, desde un punto de vista. En este caso, una media geométrica, en el sentido que está en escala logarítmica más o menos al centro. No exactamente, porque, digamos, las estrellas, como veremos, van de una millésima de luminosidad solar a un millonésimo. No sé exactamente en el centro, pero no sé que va bastante bien. La masa está bastante, porque generalmente las estrellas actuales se forman, que van de un poco menos de un décimo de la masa solar, hasta un cento veces, no es perfectamente en el centro, pero considerando también que tenemos muchas estrellas más, masas de baja, masas que de alta, al final la masa media está alrededor de la masa solar, bastante cerca, y muchas de las masas límites de interés están cerca de la masa solar. De consecuencia, por suerte, es bastante una buena referencia. Acá, tanto para tener una idea, la presión real al centro son 2.5 por 10 a la 11 bar. La temperatura al centro es más o menos de 1.6 por 10 a la 11.7. Acá, T con 6 lo voy a usar generalmente para decir temperatura en 10 a la 6 Kelvin. Entonces, en millones de Kelvin. Más o menos tiene una temperatura de 16 millones de Kelvin en el término del Sol. Y la densidad central es más o menos de 10 a la 2 gramos por centímetro cúbico. Ok. Ok. Esta, digamos, es una introducción. Vamos a ver un poco más, a comenzar a ver los detalles de la preparación para comprender. Da un punto de vista astronómico, ¿por qué interesa estudiar las estrellas? Porque principalmente son los ladrillos, el motor, las estrellas componen las varias otras estructuras, como el cúmulo, galaxias, enanas, gigantes, o lo que se quiere. Y además son el principal lugar donde se ha la transformación química del gas. El Big Bang ha hecho bastante poco. Ha simplemente producido un 75% de hidrógeno, 95% de anio, y pequeña cantidad de litio y de eutéreo, otro agialgo del perilio, pero muy trascorable. El principal es lo que se ha obtenido, es el hidrógeno y de eutéreo y de eutéreo y de eutéreo y de eutéreo. Los hidrógenos son producidos, de consecuencia, por las varias estrellas en las varias fases, que pueden ser estrellas de baja masa que mueren, las estrellas masivas que explotan, nana blanca que explotan, supernovas, de tipo corcolapse, colapse del núcleo, o termonucleares, y lo que hablaba en el video, que me parece que es esto, este elemento, el mergimiento de estrellas en el núcleo. Sin estrellas no tendremos prácticamente nada más, no se tendrían los varios elementos. De consecuencia, es interesante saber cómo funcionan, cómo es que producen los varios elementos, tanto menos eso permite saber cuántos más o menos elementos debemos esperarse en general para recuperarlo. Que desde un punto de vista físico puede ser interesante, porque yo puedo producir una batería fenomenal, pero si me va a utilizar un elemento extremadamente raro, estará bastante problemático. La batería de litio va tan bien, también porque de litio no estará uno de los más, en gran cantidad, pero tenemos una cierta cantidad suficiente. Si fuera uno de los que son llamadas a las terras raras, puede ser muy eficiente, pero se va a ser muy caro producirlo, me sirve a poco. Y generalmente, para donde estudiar, se hace la clásica cosa en física, se toman los objetos. Nuestro objeto principalmente es que es una esfera de gas. Más que no. Es un conjunto de gas bastante masivo, como decía, un 10 a la 30 kilogramos, y hay varias suposiciones. Es necesario suponer varias cosas, lamentablemente. Para modelar, tenemos que poner unas bases, en lo que me interesa. Que sean aisladas. ¿Por qué? Porque si está aislada, puedo considerar que cada una evoluciona de manera bien por su cuenta, no a la influencia de otra. Y de consecuencia, voy a ver, habrán casos que se salen, pero lo que me interesa es esto. Esto es bastante verdad, porque la distancia, realmente entre dos estrellas, es mucho mayor que su radio. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me puede repetir por qué? ¿Para qué eran estas suposiciones? Son suposiciones de base, porque si quieres estudiar un objeto físico, es necesario partir de los conceptos de base, para poder construir todos sus procesos. Como en el campo matemático, hay varios idiomas que me dan la base para poder construir todo lo demás. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, si yo quiero estudiar el área de mi balcón, va a ser problemático, porque no he aislado. Basta un golpe de viento que me cambian las cosas. No hay más que estudio el área de mi balcón. Estoy estudiando toda la atmósfera que está alrededor de mi edificio y tiene varias consideraciones y tiene problemas más. De consecuencia, lo que se hace es poner algunos idiomas, algunas características de base que yo puedo considerar como válidas, como lo que se llaman las condiciones al borde o al concepto básico para mi modelo. Y uno de estos es el punto de que sea aislada, porque si no está aislada, me va a ser problemático. Si toda la estrella fuera muy cercana la una con la otra, hubiera fuertes interacciones, transporte, hay. Son casos particulares de la atmósfera uno al otro y es bastante más complicado poder estudiarlo. De hecho, el clásico en física generalmente es que se considera que un sistema se ha aislado. De consecuencia, que no hay intercambio de materia o energía a su alrededor. Esto porque me simplifica. Sé que su masa se mantiene constante, sé que su energía total se mantiene constante y es más sencillo. Si voy a considerar los casos más extremos que es el intercambio de masa, el intercambio de energía, la ecuación va a ser demasiado complicada y no es algo de nada. Generalmente, entonces, se parte de un sistema más simple, bien definido, y después, en caso, se puede ver qué pasa si no hay esta. Pero, digamos, pero lo importante es que lo que yo voy a hacer es considerar algo que tiene un sentido. no que sea completamente demasiado una aproximación sin base. Que las estrellas aisladas es bastante buena. Una, digamos, se puede ver la, aunque en las galaxias, la distancia entre varias estrellas son alrededor del parsec, que es mucho mayor que un rayo solar. Las estrellas vayan la, digamos, muchas alrededor del rayo solar, pueden ser un par, unas decenas, los casos más evolucionados son mil, pero, bueno, no me cambia mucho, más un parsec es mucho mayor que esto. Un parsec son 206.000 unidades astronómicas. En unidades astronómicas son 200 rayos solares. De consecuencia, esto es generalmente claramente tenemos un 4 per 10 a la 7 que es mucho mayor que 1. De consecuencia, las estrellas están bien aisladas entre ellos y de consecuencia es una suposición bastante buena que me permite considerar que entonces las estrellas sí son aisladas. Otra es que sea uniforme químicamente, una uniformidad de composición. Necesito que mis objetos que observo sean bastante uniformes entre ellos. No puedo tratar de estudiar las características de esferas teniendo esferas de metal, esferas de madera, de agua y así delante. Cada una tiene sus características. De consecuencia, necesito que sea lo más similar entre ellos posible. Esto por suerte es verdad porque si vamos a ver hidrógeno y el helio más o menos el 98% de una estrella, las variaciones no hay pero no muchísimas y decimos al estado actual la diversa diferencia de composición no me influye en la evolución de una estrella. Lo que más me influye es si hay o no hay lo que en la campo astronomía se llama metales. En el campo astronomía los metales son todo que no es hidrógeno y el helio. de consecuencia todo lo que es producido para la acción nuclear al interior de una estrella. O casi. Y se tiene algo de esto. Las variaciones hay pero no son tan sustanciales. no no tengo fuertes. Hay algunos cambios sí que me pueden causar pero no fuertemente. Otro discurso es una estrella que es totalmente priva de metales. Quello que se llama la población tercera la primera formada después del Big Bang que entonces cambia porque como veremos la opacidad depende obviamente de cuanto la radiación interactúa con los átomos. De consecuencia una cosa es se encontró solo hidrógeno y helio que al interior de una estrella logra se ioniza completamente a los 10 a las 5 kelvin ambos son bien ionizados diferente por ejemplo el hierro que a 10 a las 5 ionizado solo una decina de veces de los 26 electrones que tiene de consecuencia logras aún interactuar con los fotones en caso muy energético pero las temperaturas también son energéticos de consecuencia cambia mucho la opacidad de consecuencia la característica pero en el estado actual aislada están un infar de composición bastante no es que hay grandes cambios principalmente al máximo 1 o 2% de una estrella es un elemento que no son hidrógeno y debio de consecuencia lo puedo considerar bastante bien que sea bastante uniforme otro punto es la famoso punto que con un famoso cistes que la simetría estera simetría esferica está por gravedad el famoso in equilibrio hidrostatico uno que un fluido ben massivo in equilibrio statico se pone esferico pero digamos es importante comprender uno porque simetría esferica porque la simetría esferica me dice que no tengo direcciones privilegiadas de consecuencia como la miro siempre igual es bastante más sencillo de modelar porque al final todas cimetrías esfericas quiere decir que cualunque cosa es una función simplemente de radio yo miro la distancia desde el centro la dirección no me cambia con la dirección me cambia solo con la distancia mucho más sencillo que calcular también todas las variaciones se simplifica cimetrías esfericas pero me quiere decir que no tengo direcciones privilegiadas de consecuencia lo que tengo que considerar son precisamente dos rotaciones y magnetismo campo magnético de consecuencia ver cuanto es la energía rotacional de las estrellas que es m por omega cuadro por r cuadro y la energía magnética que es beta cuadro 2 por 1 0 esto se vamos a confrontar con la energía gravitacional más o menos esto 10 a la menos 5 de energía gravitacional y la energía magnética generalmente tipicamente es un 10 a la menos 11 de de consecuenza en una estrella puede considerar que principalmente lo que hoy es la rotación campo magnético influye muy poco de consecuenza puede considerar que tiene una estrella bastante bien esférica poi hay casos particulares tipo vega que rota mucho de consecuencia no es exactamente una esfera son excepciones no interesa ver los casos específicos en este caso en caso en general una estrella rota pero no con tan forza de consecuencia puedo considerar que no hay algo que me da una dirección privilegiada de consecuencia es igual y de consecuencia considerar que en una estrella lo que me goberna es la gravedad más la presión y estos como decía son funciones principalmente solo del radio no de dirección u otra cosa ok el para el miércoles pues lo pongo en el campus le voy a pienso que está ya o algo lì lo vario términos la tabla que he mostrado ma quiero que haga una tarea bastante sencilla en este caso uno calcularse la densidad media del sol tienen el raios tienen el volumen tienen la masa se calculan la densidad media segundo segundo un idea el calcularse la densidad media del sol masa total dividido el volumen total bastante sencillo no hay nada de particular pero permiten tener una idea de lo que es principalmente la el otro es calcularse el radio que tendería el sol si su densidad sería siempre quella central con la densidad central que es dos diez al al dos simplificándola listo el sol tiene un cierto radio la que es unos trescientos mil kilómetros se en vez tendría una tiene obviamente una necesidad que daría más denso al centro menos denso afuera se fuera siempre denso con la misma necesidad central de diez a dos gramos por centímetros cúbicos cuánto sería su radio la tercera es una cosa un poco particular yo lo explico bien considerando que la densidad de una estrellas varía de esta manera densidad cero con uno menos k r a la n generico uno decir que es k que data esto valor que deducir el sentido físico que que k a cosa se reconecta k como valor físico el segundo es describir como la tendencia de la m m e classico integral 0 a r del esto sin calcolarse integral no es un curso de calcolo esto es fisica no es matematica no importa la el valor exato lo que interesa en fisica comprender como se comporta que quiere decir acá tenemos un polinomio deberían tener un idea de como se comporta como me sale el resultado de un integral de un polinomio quiere decir por ejemplo considerando que la mi densidad fuera un 0 por e a la meno alfa r hace esto anzi no ponemos que sea así para simplificar que es más sencillo allora m no era más que 4 y r cuadro por r le consecuenza 4 p greco 0 r quadro la quale si semplifica por e alla meno est por r y quale una costante adelante con integral de a la menos e así cuanto a el integral de un exponencial el valor mismo de consecuencia esto más o menos será esta costante por integrado de un exponencial el valor mismo por una cierta costante afuera en este caso negativa porque sé que debe ser negativa con esto valutada en 0 en r en r en consecuencia lo calculo en r a un cierto valor menos en 0 en 0 esto me tiene 1 menos menos ca entonces esta cosa esto es lo que me interesa no que sea el cálculo más decir tiene un comportamiento de este tipo tendrá a ver esta característica no no y no es que interesa el cálculo se puede calcular perfectamente pero en este caso es poco irrelevante en la costante que lo que interesa es el comportamiento no es el valor exato de cómo se comporta cuánto es rípido acá cuánto veloz a variarse lento o hacia delante simplemente lo tener una idea porque esto porque muchas veces en ámbito físico se ve una ecuación y se tiene que comprender cuál es el comportamiento a ver una idea de cómo se comporta otro punto esplicar que que me dice el máximo de la masa de la función masa la función masa tiene un máximo y cuál es la carácterística cosa me va a indicar esto máximo no es la demanda de matemática la demanda de física comprender que hay atrás el sentido físico en nuestro caso porque la masa tendrá un máximo y esto máximo con la cosa es conectado de un punto de vista son bastante varias conectada entre ellas las preguntas hoy miércoles no eso voy a ponerlo en el campus virtual pues si hoy pueden cargar su respuesta no hay nada de complicado no es no es perderse mucho tiempo me decía no quiero la respuesta perfectamente analítica no es no 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 quiero ver si son capaces de calcularlo en integral hicieron cálculo uno y cálculo dos lo pasaron bien ya habíamos apurados que esta cosa lo saben otro es comprender más o menos cómo se comporta el 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 objeto y ver sus características de base que va a tener de un punto de vista los varios puntos que pueden ser interesante obviamente es un comportamiento alrededor de los cero entonces cómo es que se comporta la masa cerca de los cero cómo es su tendencia y cómo es su tendencia más a r más grande a la cercanía de la superficie espero sea claro espero sea claro ok hay preguntas parece que no estamos ya afuera de un cinco minutos casi nos vemos el miércoles a la misma hora se recuerden de ver cómo es la disponibilidad de horarios ok nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego